Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Muy bien, aquí nuevamente les invitamos a este otro video que estamos realizando y estamos pegando todo el... Ay, le cosí abajo, espérame. Muy bien, amigos y amigas, queremos invitarle a este nuevo trabajo que estamos realizando ya que este trabajo es de punto de cruz y estamos usándolo como... como aplicaciones para que sea un trabajo diferente. Vamos a meter un poquito hacia adentro. Y estamos poniendo el pespunte para extenderlo bien. Y vamos a ir poco a poquito. Para enseguida deslizar nuestra aguja. Hay que tener mucho cuidado con la... con la aguja de no pincharse un dedo. Bien, entonces aquí ya voy a empezar a deslizar mi aguja. todo el contorno y le vamos a hacer girando en la parte del centro. En esta parte de aquí vamos a hacer este girando. y vamos poco a poquito. Vamos a ir todo el contorno deslizando... Vamos a ir todo el contorno deslizando... Y pues les invitamos, amigas, para que tome el gusto del bordado artesanal... para su negocio. Para su negocio. O para su hogar. Vamos a ir todo el contorno deslizando... Y vamos a ir todo el contorno deslizando. Y vamos a ir todo el contorno de la mano de la mano... Y vamos a ir todo el contorno... Cualquier dibujo que... Costura que usted quiera hacer en punto de cruz... Y luego lo podemos impregnar en una tela firme. Pues amigos y amigas, esta es la forma que nos queda este otro trabajo. Espero que les haya gustado y gracias por su amable atención. Nos vemos en un próximo video. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, hoy quiero invitarles a un nuevo bordado que vamos a...